¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¿Para esto sirve Ledge? Si alcanzas, si alcanzas, si alcanzas Me... 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 voy a llevar, voy a dejar los globos Me voy a llevar los minis Ok Wey, ya no lleves nada, solo... curate Solo me voy a curar, me voy a curar Es lo que voy a hacer Pero esto si me toca la tormenta wey, me voy a la verga Te curo No, tuve que sacatear, tuve que sacatear Tuve que sacatear, tuve que sacatear Si Me estoy curando Puta wey Cuérate, 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 cuérate No le das la kill Buena, cabrón ¿Dónde estás? Por favor, dime Te tengo que encontrar Aquí está Ay, no ¡Gracias!